¿Se cansaron? A ver pregunto porque yo sé que hay energía para rato Pregunto ¿Se cansaron? ¿Seguimos? ¿O paramos la fiesta? Yo tengo curiosidad ¿Cuántos chilenos de corazón hay presente esta noche? Los chilenos de corazón es con las manos arriba el chilenos de corazón es arriba el chilenos de corazón es arriba el chileno, es que no salta no es kill chileno, chileno rivo el que no salta no es chileno el que no salta no es chantando el que no salta no es chantando y cano rivo el que no salta no es chileno el que no salta no es chileno el que no salta Voy atrás R �ambia Para CHI 트가 gelé projected iiii asi es un fuerte blog sobre toda la familia reunió esta noche oye que maravilla quiero darle las gracias a todos los organizadores que han hecho posible esa bella fiesta claudio podea por supuesto papi y bancario presente me pregunto donde están los machos las mujeres siempre tienen una energía increíble además las mujeres la mandan en la casa también lo vamos a ver no hay creo que tenemos un problema lo vamos a comprar una competencia no vamos a competir porque vamos a recibir ese año 2009 con tanta alegría de verdad le deseamos lo mejor a cada una de mis gente presente esta noche bendiciones al cielo ante todo salud y vida pero la siguiente canción reggaeton boy lo ha hecho con mucho cariño dedicó para todas las señoritas sexy sexy mami sexy como tú y Déjame sentir tu cuerpo bien pegado Déjame vivir una noche de natural Yo quiero morir contigo bien pegado Te quiero decir Que tú eres sexy, sexy, sexy Esa mujer me tiene loco cuando estaba dando reggaeton ¡Sexy, sexy, sexy! ¡Oye, mami! ¡Ay! 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 ¡Ea para sexy! ¡Mami, mami, mami! ¡Ay! 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 Quiero estar contigo por siempre, mami, yo te voy a amar Te quiero ni más y esa boquita de sal Pasó mi locura y yo te voy a tres ¡Ay! 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 ¡Ay, mami, ya me loco! Tú me pones loco ¡Ay, mami! Yo quiero decírtelo que tú eres sexy, sexy, sexy Esa mujer me tiene loco cuando estaba dando reggaeton ¡Sexy, sexy, sexy! ¡Ayy! ¡Ay! ¡Ay! No te vayas, no te vayas No te vayas, no te vayas ¿Dónde? ¡Vada! ¡Vada! Chupame, tú eres mi vecindor, tú eres mi vecindor Guayame, 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 tócame, 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 grita, eh, eh, eh Guayame, 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 tócame, 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 gritame, gritame, grita, eh, eh Son tu poder, es perro guayón del castillo de otro lado Aquí no se permite el fuego de todo el cherry Córrele, córrele, escápate, llevo el vapor, eres mi mamá Son tu poder, es perro guayón del castillo de otro lado Aquí no se permite el fuego de todo el cherry Córrele, córrele, escápate, llevo el vapor, cada mi mamá Son tu poder, tú eres mi vecindor, te da mi foco la Mi mamía rega mi fló, si querú mordó, échúfate con mi pló Tú eres mi vecindor, yo soy tu poder Son tu poder, tú eres mi vecindor, te da mi foco la Mi mamía rega mi fló, si querú mordó, échúfate con mi pló Tú eres mi vecindor, yo soy tu poder A mí da A mí da A mí da A mírame, a mírame, a mírame, a mírame, desde el Caribe. Llego Reggaeton Boy, aquí a la fiesta pa' seguir perriando. A mírame, a mírame, a mírame, a mírame, a mírame, a mírame. Pero de noche, pa' prate bien, hasta la mano la mujer es contera. A mírame, a mírame, a mírame, a mírame, a mírame, a mírame. Desde Santiago, llego Reggaeton Boy, quiero ver brinque toda mi cara. Brincando, 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 brincando. Brincando, brincando, brincando. Brr! 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 Brr!